Esto es algo muy certero al final del anterior segmento y es que ahorita, en parte gracias al rescate que se ha hecho ya de 1.600.000 metros cuadrados de espacio público en la ciudad de Caracas, ya hemos recuperado casi el 60% de todo el espacio público. No es nada más el casco central, es nada más lo que se ha hecho en Catia, con el boulevard de Catia, con el teatro Catia, con la calle Mauri de Catia, lo que se ha hecho en el 23 de enero con tres boulevares, lo que se ha hecho en Antímano, que estamos construyendo un bello boulevard y el rescate que se hizo de la Plaza Bolívar de Antímano, la Plaza Bolívar de Macarao, el espacio público que se ha generado de la construcción de los nuevos urbanismos gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Yo digo que Caracas transformó su faz por dos elementos muy importantes. Por una parte, la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la que se le agrega como hermana gemela, simbiótica, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y por otra parte, con el rescato del espacio público. Pero nos percatamos de que el espacio público rescatado, recuperado, sobre todo el primer espacio público que se recuperó, Berbigracia, el Parque Ezequiel Zamora en el Calvario, o el boulevard de Catia, o el nuevo boulevard que se construyó en el cementerio de la Parroquia Santa Rosalía, el boulevard César de Engifo, empezó a tener signos de deterioro. Pero, así como tú me mencionabas, entre los segmentos, el caso del paseo de los próceres, que también vamos a cometer de inmediato, porque esos espacios que se recuperaron primero, por el uso, y muchas veces por el mal uso, porque eso es algo que hay que mencionar también, que las personas tienen que cuidar el espacio que se les recupera. Nosotros acabamos de tener otra recuperación intensiva del Parque Ezequiel Zamora en el Calvario, y el presidente Maduro aportó recursos para que el gobierno del Distrito Capital y la alcaldía de Caracas mantengan de forma permanente cuadrillas que se encarguen del rescate del espacio público. Así que nosotros vamos hacia la recuperación del 100% del espacio público que estaba muy deteriorado en la ciudad de Caracas, la creación de nuevos espacios públicos y el mantenimiento, que es mucho más difícil porque es de día a día, es lo cotidiano y se necesita que la ciudadanía, se necesita que la población participe. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros estamos trabajando ahorita con un plan especial para la Parroquia La Candelaria. Fíjate que la Parroquia La Candelaria es una parroquia emblemática de la ciudad de Caracas, porque allí está primero una bella inmigración que vino, que vino huyendo de la guerra en Europa, que vino huyendo del totalitarismo, que vino huyendo del fascismo, sobre todo en España, y que tiene muchos espacios públicos que estamos en este momento recuperando con mucha fuerza. Por una parte está la Plaza La Candelaria. Fíjate que esta plaza, que eran dos plazas desordenadas, anarquizadas, inseguras, ahorita ya de hecho está inaugurada como una plaza, que es una sola plaza para el disfrute de nuestros abuelos. Se sientan y estamos construyendo una casa de los abuelos allí, en la Plaza La Candelaria. Ahí también se recuperó por parte de la Fundación Propatria 2000 la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan los restos de nuestro santo José Gregorio Hernández. El Paseo a Nauco, fíjate que el Paseo a Nauco, que era una de las zonas más consideradas peligrosas por los mismos habitantes de la Palorca de La Candelaria, ahí nos encontramos con una cosa que tiene que ver con la situación del espacio público en Caracas. La gente, en lugar de tener el Paseo a Nauco como un espacio de esparcimiento de los edificios, lo consideraba una situación peligrosa y edificó muros para separar sus edificios del Paseo a Nauco. Bueno, lo hemos rescatado. Para protegerse del Paseo. Para protegerse del Paseo a Nauco, correcto. Y lo hemos rescatado en este momento y le hemos dado una vocación muy juvenil, porque además tiene unos anfiteatos naturales que se generan bajo los puentes, que son puentes del siglo XVIII y del siglo XIX, que pasan por encima del paseo, le pusimos ciclovía, le pusimos canchas de basque y ya más bien los vecinos están abriendo espacios para acceder directamente al Paseo a Nauco. Y lo más reciente fue la recuperación de la Plaza Parque Carabobo. Esta plaza es muy importante. Esta plaza fue creada, fue edificada por Guzmán Blanco en 1881, pero después, en 1934, recibió una intervención muy fuerte por parte de Carlos Raúl Villanueva, que creó todos los cuadrantes de la Plaza Parque Carabobo, tal cual como la conocemos ahorita, la fuente de Narváez, y PDVSA, la estancia, hizo un proyecto que la alcaldía de Caracas acometió para rescatarla en las condiciones en que lo propuso Carlos Raúl Villanueva. Te recuerdo además que esta fue una plaza destruida por la violencia fascista de la derecha el pasado 12 de febrero, cuando se lanzó esa violencia brutal en contra de todas y de todos los venezolanos, se inició precisamente en la Plaza Parque Carabobo y allí fue destruida. Pues bien, la semana pasada, pues ya podemos mostrar y le hemos entregado al pueblo de la Candelaria esta plaza ya bellamente de los 16.000 metros cuadrados, de la plaza 13.000 metros cuadrados ya fueron entregados a la comunidad. En realidad, los trabajos que faltan tienen que ver sobre todo con la mudanza de un tanque de agua del metro de Caracas, la mudanza de una cancha a un polideportivo que estamos construyendo, unos terrenos que nos donó la Fiscalía General de la República, la construcción de un bulevar que se para en la calle, que se para el Liceo Andrés Bello del Parque Carabobo, de manera que los muchachos del Liceo Andrés Bello salgan directamente al parque. Pero allí hay algo que yo te quiero mencionar. Ayer pasé por el Parque Carabobo. Entonces la gente va con sus mascotas, ¿verdad?, a pasear en el Parque Carabobo. Las mascotas le ponen allí y, bueno, lo dejan allí. Estas son plantas de Navidad que colocamos como un elemento de que la ciudad se vaya encalanando para el disfrute de las festividades navideñas. Y bueno, los perritos llegan, dañan las mascotas. Yo di la orden ayer y lo advierto así, que vamos a crear una ordenanza. Y, por ejemplo, unos muchachos del Liceo que estaban metiéndose en la fuente, quien esté dañando la plaza, le vamos a poner un chaleco y una escoba y que nos ayude. Entonces, si no cumple con la ordenanza, por lo menos que nos ayude a barrer la plaza por una o dos horas. Cuando se saca una mascota a pasear, hay que ir con una bolsa y no hacerla quedar mal. Así es. ¿De qué otros proyectos nos puede hablar? Y, además, en las primeras fases del gobierno de calle que el presidente Maduro soltó en el mes de junio del año 2013, los elementos más importantes tenían que ver con la construcción de espacios para la paz. Casas de cultura, rescates de teatro y con mucho énfasis en la construcción de polideportivos y de canchas de paz. Polideportivos de paz y canchas de paz. Nosotros, en este momento, el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, estamos construyendo 22 nuevos polideportivos.